Chavales, brutal, papelón mundial que ha pasado en el partido Brasil-Argentina. Un partido, ya no se veía todo bien organizado, entre federaciones, el partido evidentemente de clasificación para el Mundial de Catar. Y la verdad, chavales, de vergüenza. Es que no hay otra palabra. Papelón mundial, como decían nuestros amigos de Ticket Sports, donde lo estaba viendo. Es que no, es que no, que yo sepa, es la primera vez, yo llevo viendo el fútbol bastantes años y no lo he visto en ningún partido en mi vida. Es que no hay por dónde cogerlo. Si llevan concentrada la selección argentina más de tres días en el país brasileño, Brasil, ¿Cómo no han visto esto de lo del tema de los jugadores que jugaban en la Premier? Estaban prohibidos entrar por el tema de lo que ya sabéis, si no quiero decir el nombre porque me van en el canal. Pero, un partido que lo está viendo el mundo entero, un Argentina-Brasil remunerando la final de la Copa América pasada, esta vez en partido clasificatorio para el Mundial de Catar. Y entra un individuo, por lo visto, de las autoridades sanitarias de Brasil, del país, de las autoridades sanitarias de Brasil, a decir que se prohíbe dicho encuentro por esos cuatro jugadores indebidos por el tema de, ya lo que sabéis. Pero estaba sanitario, ¿vale? Y, y están tranquilos. Ahora, ¿qué va a pasar? Partido suspendido. ¿Qué hará la FIFA? ¿Qué hará la Conmebol? Ya sabéis que esto es la imagen del mundo. Es que después decimos, queremos que en Sudamérica el fútbol avance. Pero, señores, ¿cómo va a avanzar teniendo unos dirigentes así? ¿Cómo va a avanzar?